A mí lo que más hace falta que recupere el cubano es la vergüenza. A mí no me hace falta que Trump quite ningún decreto para darme permiso a mí para regresar a la casa. La vergüenza no se recupera por decreto. Y fíjate si el cubano no tiene vergüenza, que no presos políticos en Cuba. En los Estados Unidos nosotros tenemos un preso político que le dio una isquemia cerebral, un preso político que se está muriendo, que además es el preso político más longevo y más antiguo de toda la historia, que está a punto de morir y está a punto de sucumbir. Y no en Cuba, que todos sabemos que no hay libertad de expresión, ni libertad de pensamiento, ni libertad de ningún tipo para salir a manifestarse. Pero en los Estados Unidos, que es el país más libre y más democrático del mundo, vemos millones de cubanos. Y ese señor, Eduardo Arocena, que se inmoló por la causa de todos nosotros, que hoy está cumpliendo esa condena, es una desvergüenza del cubano el que esté ahí, que muera en prisión, no en la isla prisión, sino en el país de la libertad. Exigimos libertad para Arocena, pero exigimos libertad para Arocena hoy, ahora y ya. Así que ya, ya, ahora mismo, libertad para Arocena. Compartan, compartan y exijamos en el país más libre y democrático del mundo, la libertad, para que muera en libertad, para que regrese con nosotros a Cuba, a casa y pueda tocar esa tierra por la que él luchó, se inmoló y entregó su vida. Porque así tiene vergüenza, porque tiene lo que necesitamos recuperar todos los cubanos y que no se recupera por decreto. La vergüenza, tenemos que acabar de quitarnos la zahita de Cecilia y quitarnos la zahita y ponernos los pantalones de Maceo y el revólver de Martí y el machete de Málsimo Gómez. Armados hasta los dientes, pero armados hasta los dientes con el alma más fuerte y más poderosa del mundo, que es la convicción, que es la certeza, que es la vergüenza, que es la honestidad y que es sencillamente la verdad. Porque me es caro Platón, pero la verdad me es más cara aún. Recupera la vergüenza, cubano. Recupera la vergüenza. Liberen. Libertad para Rosena. Siempre artigo, siempre verde. Bendiciones. Amén.